Como parte de las acciones adelantadas por la Gobernación del Valle del Cauca para la realización de la Feria de la Transparencia 2022, la Oficina para la Transparencia abrió un espacio de consulta para que la ciudadanía entregue sugerencias de temas e inquietudes que desee resolver durante el evento de participación ciudadana. Teniendo en cuenta que la Feria de Transparencia es una estrategia dentro del marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, para nosotros es muy importante escuchar a las personas, a la ciudadanía, tener en cuenta lo que ellos quieren saber, lo que ellos necesitan conocer por parte de las ejecuciones del gobierno, por parte de los servicios y productos que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca. En jornadas en las plazas y parques de los municipios funcionarios de la Oficina de Transparencia, realizan encuestas con los ciudadanos que relacionan los temas de mayor interés y el enfoque que les interesaría ver durante la feria. De esta manera, se contará con los insumos para realizar la jornada. También se puede acceder de manera virtual. La ciudadanía puede participar a través del link que está aquí abajo en pantalla, cual ponemos a disposición para que las personas entren. Llenen un cuestionario muy sencillo, pero nosotros podamos conocer qué es lo que quieren saber. Esto está abierto para todos los vallecaucanos, en cada uno de los 40 municipios y dos distritos de nuestro departamento. Una vez la información sea recopilada y organizada, se realizará un informe en el que se identifiquen temas y población prioritaria que se tendrá en cuenta durante la Feria para la Transparencia, que se realizará en el mes de octubre de manera virtual y presencial. ¡Gracias! ¡Gracias!